Dejo en sus manos, Señor, este tiempo especial, Señor, que sea su precioso Espíritu Santo, Padre, el que nos administre, Padre Santo, maravilloso. Así, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que vienen en camino, Señor, para juntos gozarnos, Padre, en su presencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestro Creador, nuestro Hacedor. Amén. Gloria sea a su nombre. Le quiero dar la bienvenida a cada uno de los que están aquí en este lugar, mis hermanos. Y le quiero dar la bienvenida también a mi hija América. Que hace 12 años que nosotros llegamos aquí a este ministerio. Y aunque ella es sorda, ella estaba en el ministerio del pandero. Y mi hija, la más chica, ahorita está en el pandero. Ella va siguiendo los pasos de su maestra. Amén. Estoy contento, estoy agradecido que el Señor hasta el día de hoy nos haya, nos ha ayudado. Y Él nos va guiando por ese sendero correcto, ese sendero perfecto. ¿Cuánto vieron esta tarde a adorar al Señor? Amén. Y nuestra mayor recompensa es la presencia de nuestro Dios. Hemos venido a adorarle con un corazón sincero. Amén. Ahí donde está usted, cierre sus ojos y dígale, Señor, yo vine a adorarte, Señor. Vine a adorarte. Amén. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Viene a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Viene a adorarte. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Viene a adorarte, vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Viene a adorarte, vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a adorarte, vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso para mí Nunca sabré Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Porque vinimos a adorarte Señor Padre Porque solo tú eres grande Solo tú eres digno Señor Padre Estamos en la presencia de nuestro Dios Amén Él es el Dios Todopoderoso Digno de alabanza, de adoración Levantate 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 Señor Levantate Levantate Señor Y huyan delante de ti Tus enemigos Se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen Todos aquellos que aborrecen tu presencia Amén Levantate 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 Señor Levantate Levantate Señor Levantate Señor Y huyan delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Cuando trajeron un grito de júbilo Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y huyan delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará Tu presencia reinará sobre todo principado Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y huyan delante de ti Y huyan delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará sobre todo principado ¿Cuánto dirán a gozarse en esta tarde? ¿Cuánto dirán a gozarse en esta tarde? Hay gozo en la casa del Señor Y gozate delante del Señor Porque Él es tu roja Él es tu roja Y gozate delante del Señor Porque Él es tu roja Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu roja Y gozate delante del Señor Porque Él es tu escudo Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júbilo y danza Yo cantaré A Jehová Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júbilo y danza Yo cantaré A Jehová Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Y haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júbilo y danza Yo cantaré Yo cantaré A Jehová Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios Desciende el fuego 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 De Dios Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego De Dios ¿Cuántos creen que el poderoso está en este lugar? Él está aquí, mi hermano Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá y nadie lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá y nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con la alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá y nadie lo detendrá El poderoso de Israel Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad Sus adversarios también son como el tamo antel Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad Sus adversarios también son como nada antel Es Jehová, es vencedor Jehová, es el Señor Jehová, es el Dios de los dioses Decapitó a Dagón y a todos sus profetas Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad Avergonzó a Bajal Y a todos sus profetas Fue grande la victoria Que Jehová mostró Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor Jehová, Jehová, Jehová Jehová Es vencedor Varón de guerra Es el Señor Varón de guerra es el Señor Jehová, Jehová Sus adversarios también son como el tamo antel Es enemigos de Jehová Es enemigos de Jehová Son temidos por vanidad Sus adversarios también son como el tamo antel Es Jehová, es vencedor Jehová, es el Señor Jehová, es el Dios de los dioses Decapitó a Dagón Rey de los filisteos Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad Avergonzó a Bajal Y a todos sus profetas Fue grande la victoria Que Jehová mostró Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor Jehová, Jehová, Jehová Es vencedor Él es el Dios todopoderoso Creador de los cielos, de la tierra Y de todo lo que en ella habita No hay Dios como nuestro Dios Dios de amor Dios misericordioso ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Yo siempre le digo al Señor Señor Háblame Señor Pero no he podido escuchar su voz audible Pero me he hablado por medio de los siervos De nuestro pastor De nuestros hermanos Y sabe que yo le he preguntado al Señor Señor Te agrada Señor Que esté aquí presente en la iglesia Para alabarte Para adorarte Yo le decía al Señor Señor yo hago un esfuerzo Llego temprano Procuro estar en todos los servicios Dice al Señor Te agrada Señor Y el Señor no me contestó Sino que en ese tiempo Compuse un canto Y después me di cuenta Que ese canto era la contestación A mi pregunta Y vamos a adorar al Señor Con este canto Que el Señor Que dice el Señor Que nuestra obediencia Es mejor Que cualquier sacrificio Que nosotros podamos ofrecer Mi obediencia Señor Te es más agradable Que los muchos sacrificios Que yo pudiera ofrecer Mi obediencia Señor Te es más agradable Que los muchos sacrificios Yo pudiera ofrecer Hazme sensible Señor Para poder Oír tu voz Hazme sensible Señor Para poder Oír tu voz Gracias Señor Porque tú siempre nos hablas Señor Ayúdanos Señor A tener Señor Nuestros oídos Atentos a tu voz Atentos A tu palabra Mis oídos estarán Atentos Señor A tu palabra A tu palabra Mis oídos estarán Atentos Señor A tu palabra A tu palabra A tu palabra Hazme sensible Señor Para poder Oír tu voz Hazme sensible Señor Para poder Oír tu voz Oír tu voz Hazme sensible Señor A tu presencia Hazme sensible Señor A tu palabra Agradecemos Señor Que siempre has estado Con nosotros Señor Que nunca nos has dejado Señor Nunca nos has desamparado Tu amor Tu amor Es tan grande Señor Mi obediencia Señor Es más agradable Que los muchos sacrificios Que yo pudiera ofrecer Yo pudiera ofrecer Hazme sensible Señor Hazme sensible Señor Para poder Oír tu voz Hazme sensible Señor Para poder Oír tu voz 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 Amén A tu corazón Para poder oír tu voz, hazme sensible Señor, para poder oír tu voz, vamos levante sus manos en esta noche y dígale al Señor. Hazme sensible Señor, para poder oír tu voz, hazme sensible Señor, para poder oír tu voz. Te adoramos Señor, digno eres tú Señor, de toda honra, de toda gloria Señor. Solo tú tienes el poder Señor, para cambiar Señor, un corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón sensible. Un corazón que puede sentir tu presencia, que puede sentir tu amor. Digno, digno eres tú Señor, te adoramos Señor, venimos Señor a adorarte Señor, a regocijarnos Señor, en este tiempo Señor de celebración Señor. En el cual Señor, tú siempre nos has dado la victoria. Estamos de pie solamente Señor, por tu voluntad. Porque tú eres nuestro protector, nuestro ayudador, tú eres nuestro Rey. Señor, por tu voluntad. Cristo hermanos, gloria a Cristo no deje de adorarle a Dios no deje de alabar a Dios porque Él está aquí Él está aquí en medio de su pueblo gloria a Cristo, gloria a Cristo le adoramos Señor y le bendecimos Señor gracias Señor, gracias porque su mano nos sostiene Señor su mano poderosa Señor ha sido con nosotros Señor y hay regocijo Señor en nuestros corazones Padre porque usted ha sido fiel con nosotros Señor usted ha sido fiel con esta casa Padre eterno gracias Señor, gracias poderoso Dios porque usted ha sido el que ha sostenido Señor esta casa como no agradecer hermanos en esta hora como no darle gracias a nuestro Dios por esa victoria que Él nos ha dado una victoria en la cual podemos decir que la mano poderosa de nuestro Dios ha sido con este ministerio y gloria a Dios, gloria a Dios por ello hermanos porque ha sido porque Dios ha estado con nosotros ha sido porque la fidelidad de nuestro Dios ha permanecido con nosotros hermanos y hay regocijo, hay alegría en mi corazón por esa oportunidad que mi pastor me ha dado de darles la bienvenida a cada uno de ustedes hermanos nos gozamos, nos alegramos de ver verdad cada uno de ustedes mis hermanos que han venido verdad a ser partícipes de esta celebración porque es una fiesta nuestro Dios la cual nosotros estamos haciendo en esta tarde ya hoy verdad ya estamos en el cuarto día en el cual el Señor ha estado hablando a nuestras vidas en la cual el Señor ha estado trayendo una palabra para alentarnos, para levantarnos para seguir adelante hermanos porque no ha sido fácil pero con la ayuda de Dios Él ha sido el que nos ha sostenido y nos ha seguido guiando y gloria a Dios hermanos por ello verdad porque hemos podido decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado hasta aquí el Señor nos ha sostenido y gloria a Dios verdad por ese privilegio que mi pastor me ha dado de poderles dar la bienvenida verdad todos verdad los que han venido gloria a Dios por ellos verdad damos la bienvenida a la hermana de nuestra hermana Esmeralda Dios le bendiga a mi hermana Dios le bendiga nos gozamos de que esté aquí acompañándonos en esta tarde mi hermana Yahaira también verdad le damos la bienvenida mija ella ha sido parte de de este ministerio verdad este de esta casa y gloria a Dios hermanos por cada uno de los que han sido parte de este ministerio verdad han sido 16 años verdad que gloria a Dios que hemos podido bueno yo verdad digo hemos podido ver verdad como el Señor ha traído almas ha traído vidas verdad este yo me gozo y doy gracias al Señor verdad porque pues Dios me trajo a esta casa hace 16 años hace 16 años que el Señor me trajo a esta casa verdad este y hemos permanecido hermanos y yo me gozo y yo doy gracias a Dios verdad porque Él me trajo a esta casa verdad verdad ya mi casa yo otras veces les he dicho ha sido desde que Radio Ayo estaba verdad este yo he sido parte de de ese ministerio verdad desde hace más de 20 años verdad la iglesia tiene 16 pero yo he sido parte del ministerio Ayo desde hace pues yo creo más de 20 años desde que estaba Radio Ayo verdad este yo he sido parte de de este ministerio y gloria a Dios que el Señor me trajo hermanos el Señor me trajo verdad me trajo a esta casa y hasta aquí eh he podido permanecer verdad he podido permanecer gracias al Señor verdad porque porque aquí he sido alimentada aquí sigo siendo alimentada verdad y y siempre ha habido agradecimiento a nuestro Dios verdad por todos por todos los que han sido parte verdad en estos días Dios me traía verdad memoria a esos a esos hermanos verdad que fueron los que pues fundaron la iglesia verdad este varias familias que cuando yo llegué ahí hermanos pues apenas tenía un par de meses la iglesia de haber iniciado verdad en ese localito ahí por la Belma verdad este y gloria a Dios verdad que aún aquí permanecemos varios de los hermanos que que empezamos ahí verdad y que gloria a Dios por todos los que han sido parte verdad yo puedo mencionar muchos verdad que que han sido parte a lo largo de estos 16 años que el Señor los bendiga donde quiera que estén verdad el deseo mío el deseo del corazón de mis pastores verdad es de que sigan permaneciendo en el Señor verdad sabemos que hay ciclos verdad que unos llegan otros se van hermanos pero que sea siempre de la mano de nuestro Dios que sea siempre caminando en obediencia a Dios hermanos que no sea para apartarnos que no sea para retroceder sino para seguir adelante verdad yo yo doy gracias a Dios verdad porque yo he visto yo he visto verdad este como mi pastor verdad mi pastora ahora mi pastora verdad porque ella llegó años después pero gloria a Dios que ahí Dios trajo a mi pastora para hacer esa ayuda mi pastor esa ayuda idónea verdad que está ahí siempre verdad empujando y y gloria a Dios verdad por todos los que han sido añadidos que han sido de bendición para la iglesia tanto los los hermanos de la alabanza verdad este yo puedo mencionar verdad mi hermana Ángela o sea que han sido de mucha bendición para esta casa hermanos y solamente verdad orando a nuestro Dios orando a nuestro Dios los unos por los otros hermanos para que permanezcamos firmes verdad para que sigamos adelante si Dios nos ha traído nos ha traído con propósito a esta casa verdad para para seguir trabajando para seguir esforzándonos verdad y Dios nos ha hablado hermanos Dios nos ha estado hablando día con día Dios ha traído una palabra para cada uno de nosotros yo he tomado lo que Dios ha hablado a mi vida pero a toda la iglesia Dios nos está hablando fuertemente no solamente esta casa hermanos sino a toda la iglesia en general Dios nos está hablando que es tiempo y es necesario de que nos afirmemos que es tiempo y es necesario que sigamos avanzando es tiempo y es necesario que sigamos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo hermanos y gloria a Dios gloria a Dios yo me gozo verdad me decía el pastor hermana le voy a dar el privilegio de que usted dé la bienvenida de que usted ore por la ofrenda y usted dé ahí verdad un poco de lo que ha sido el ministerio para usted verdad y pues para mí ha sido de mucha bendición verdad y espero en Dios que sigamos muchos años más verdad sabemos que esta casa es de Dios y desde el día que el pastor obedeció a la voz de Dios Dios ha sido el que lo ha respaldado Dios ha sido el que ha ido delante de él ¿por qué? porque él fue obediente y la palabra de Dios dice que cuando uno obedece Dios es el que está está en el asunto verdad Dios es el que está en control de cada uno de nosotros hermanos solamente solamente nos pide Dios que seamos obedientes y él es el que hará lo demás verdad y yo me gozo yo me gozo cada año que el Señor nos da esa oportunidad verdad yo pues por lo regular casi siempre en estas fechas salgo fuera hermanos porque como es semana de vacaciones pero gloria a Dios que hoy dije hoy no me voy a ningún lado hoy voy a estar en la casa de Dios celebrando celebrando verdad porque es una victoria hermanos es una victoria hemos podido decir verdad que el Señor aún en todos estos tres años verdad que todos sabemos lo que hemos estado pasando hubieron muchas iglesias que se cerraron verdad pero gloria a Dios que esta casa siguió adelante verdad y que hemos podido hermanos ver la mano de Dios porque no es poco lo que nosotros pagamos aquí pero como Dios nos ha proveído aún donde no están los que estábamos pero Dios nos ha proveído y ahí es donde podemos ver la mano de Dios hermanos gloria a Dios verdad por cada uno de mis hermanos verdad que han creído a Dios que han creído a Dios que aún en esos momentos que no hubo trabajo que quizás no trabajábamos pero que Dios siempre nos proveyó para qué para poder seguir manteniendo esta casa verdad y gloria a Dios hermanos gloria a Dios por ello verdad yo me gozo yo doy gracias al Señor verdad porque porque cada día vemos la fidelidad de nuestro Dios verdad simplemente simplemente el hecho de que él nos dé salud y vida con eso estamos más que agradecidos con nuestro Dios quizás no tengamos cuentas en el banco dinero propiedades hermanos pero mientras tengamos a Dios lo tenemos todo verdad y gloria a Dios gloria a Dios por eso hermanos y pues bueno después de darles la bienvenida y de compartirles un poco verdad de lo que ha sido el ministerio para mi vida verdad y pues para cada uno hermanos de los que son parte de esta casa verdad este ha sido verdad también un privilegio estar en esta casa verdad este ha sido de mucha bendición verdad el poder estar aquí en la casa de Dios trabajar en la casa de Dios y y orar siempre orar verdad que sea que sea Dios el que nos siga sosteniendo verdad y pues bueno también me dieron el privilegio hermanos de orar por las ofrendas vamos a ir ahí a la palabra de Dios vamos a estar leyendo el salmo 20 vamos a ir a leer esta porción de la palabra que para mí hermanos es una palabra en la cual yo siempre le digo al señor gracias señor gracias verdad porque esta palabra dice en el encabezado oración para pedir la victoria verdad porque porque este salmo es un salmo de victoria hermanos verdad que siempre verdad el rey David vive en oración a Dios cada que él iba a la batalla él iba en oración a Dios para que para que Dios Dios ahí fuera el que le diera la victoria verdad y así así es para cada uno de nosotros este salmo hermanos es un salmo en el cual el señor está ahí para proveernos para hacer memoria de todo lo que nosotros hacemos en el trabajo en el trabajo de la iglesia en todo lo que nosotros hacemos hermanos dice la palabra verdad que él hace memoria de todo ello verdad y gloria a Dios vamos a estar ahí hermanos leyendo la palabra de Dios en el salmo 20 vamos a leer ahí del 1 al 6 hermanos vamos a leer estos estos 6 versículos verdad si alguno necesita un sobre de nuestros hermanos de la casa verdad ahí están nuestros hermanos verdad este levanten su manita y ahí ellas nuestros hermanos verdad estarán yendo ahí a su lugar verdad y pues vamos así honrando al padre al hijo y a su santo espíritu la palabra de Dios dice Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios conceda Jehová todas tus peticiones ahora conozco que Jehová salva su ungido lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra aleluya gloria a Dios hermanos gloria a Dios nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios porque él es él es el que hace todo mis hermanos él es el que hace memoria de todas nuestras ofrendas de todo lo que nosotros hacemos para la obra del Señor él hace memoria hermano gloria a Dios gracias bendito rey eterno te damos Señor en esta hora mi Dios bendito por esa salvación Señor que usted nos ha dado Señor gracias Padre gracias Padre gracias te damos por tu hijo amado Jesucristo Señor gracias Señor por ese regalo inmerecido mi Dios que usted nos ha dado Señor a través de nuestro Señor Jesucristo esa oportunidad Señor de ser llamados tus hijos Señor gracias bendito Dios te alabamos y te bendecimos Señor te damos gracias Padre en esta hora Señor por esa victoria Señor que usted ha dado Señor a nuestra casa Señor a este ministerio Señor que es ministerio suyo Señor porque usted fue quien lo fundó Señor y damos gracias Señor gracias Señor porque hemos podido ver Señor su mano poderosa Señor obrando Señor en esta casa Señor durante estos 16 años Señor usted ha sido nuestro proveedor usted ha sido nuestro ayudador Señor usted ha sido Señor quien ha enviado Señor a esas almas Señor para ser parte Señor de esta casa bendito Dios gracias te damos Señor gracias Padre Hijo y Espíritu Santo porque usted es Señor usted es el que da Señor semilla el que siembra Señor y en esta hora Señor oramos Señor por estas ofrendas Señor por estos diezmos Señor que estarán depositándose en el alfolí Señor que sea usted bendiciéndolos que sea usted multiplicándolos Señor oramos Señor para que aquellos que no tengan Señor sea usted abriendo Señor esas ventanas de los cielos y derrame Señor bendición Señor sobre cada uno de aquellos Señor que te necesitan mi Dios amado en esta hora Señor enviamos Señor esa palabra Señor aquel Señor aquel que necesita un trabajo Señor sea usted abriendo puertas sea usted Señor enviando Señor ese alimento aquel que no lo tiene sea usted mi Dios levantando Señor aquel que está caído Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre eterno a ti clamamos Señor reconociendo Señor que de usted dependemos Señor que de usted es el oro y la plata Señor que usted es Señor usted es el que envía bendición Señor hasta que sobra y abunda Señor gracias Señor gracias por cada fuente de trabajo gracias Señor por cada negocio de esta casa Señor usted ha estado hablando Señor y usted ha estado enviando palabras Señor que usted seguirá abriendo camino Señor aquello Señor que en su corazón hay ese deseo Señor por un negocio Señor lo declaramos en el nombre de Jesucristo que cielos se abren Señor a favor Señor de esta casa Señor para que sigamos hacia adelante Señor y sigamos Señor así mi Dios pensando Señor y declarando Señor que usted nos entregará Señor ese templo que nosotros Señor venimos pidiendo Señor porque sabemos Señor que usted es Señor el que esté en control de esta casa y en el nombre de Jesús yo lo creo y lo declaro Señor que vienen cosas grandes y maravillosas Señor para esta casa en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén gloria a Dios aleluya yo yo te seguiré y sé que tú me guiarás y tú tú que en mí estás serás quien me guiará y cuando en prueba yo esté tú me levantarás el reino de los cielos cada día más fuerte estarás pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatarán y tú tú que en mí estás serás quien me guiarás y cuando en prueba yo esté tú me levantarás gloria a Dios gloria a Dios oh Señor pueden sentarse mis hermanos gracias a nuestros hermanos por por esas alabanzas que hemos dado a nuestro Dios en esta en esta tarde gracias damos a nuestro a nuestro Señor por porque él ha sido él ha sido con nosotros gracias Señor y pues así mis hermanos vamos a a tomar el tiempo para para nuestras doncellas que van a estar teniendo un especial para nuestro Dios así vamos a a tomar este tiempo para para ese especial que ellas han preparado en agradecimiento a nuestro Dios hermanos porque hay agradecimiento y de qué manera ellas lo hacen danzando verdad dándole a nuestro Dios ese ese especial que sigamos gozándonos hermanos gócense porque a eso hemos venido a la casa del Señor denle esas ofrendas de palmas a nuestro Dios porque él es el que merece toda gloria y toda honra aleluya gloria a Cristo así dejamos a nuestras doncellas gracias Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Gloria a Dios hermanos, y ese día ya se acerca hermanos, ya es lo que nos espera si nosotros permanecemos firmes en el Señor. Gloria a Dios verdad, porque Él nos está llamando hermanos, Él nos está llamando verdad, a que sigamos, sigamos hacia adelante verdad, porque hay ese momento en el cual verdad, el Señor nos ha prometido verdad, que vamos a ir a gozarnos y a deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Así dejamos a nuestro pastor con ustedes, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición, es un gozo estar con ustedes aquí juntos, hay ganas, bueno yo tengo ganas de llorar verdad, pero llorar de alegría hermanos, porque también se goza, se llora de alegría verdad, al mirar de que como Dios ha sido fiel, yo siempre he dicho este, cuando llegué a Alfa y Omega, ha sido mi única iglesia, mi única iglesia, amo a mis pastores, se lo amo de corazón, de corazón, no de labio, de corazón, he sido la única iglesia, y para mí, me ha bendecido estar en Alfa y Omega. Un día de estos, usted sabe, un amigo evangelista, me dice, todavía estás con Orellana, todavía estoy. Y creo que bueno, en el ministerio, aquí me voy a morir, aquí me van a enterrar, amén. Pastor, es una bendición, dejarlo, vamos a recibir la palabra y me gozo mucho tener a mi pastor. Saludos a nuestra pastora, amén, ahí donde está, Dios le bendiga, la queremos y la amamos mucho. Gloria a Jesús, Dios le bendiga hermanos, damos gracias al Señor por estar acá. Y Dios bendiga, Pastor Rafael, su esposa, cada uno de ustedes. Gracias, en realidad, yo me gozo porque no hemos trabajado en balde, como decimos. La radio fue una tarea muy grande, nos metimos ahí, yo creo que si uno supiese a dónde se va a meter, no se mete. Pero el asunto es que como Dios así es, Él te guía y ya una vez ahí tenemos que salir adelante. Pero hay frutos, esta iglesia es fruto de esa radio. Y me da gozo ver a cada uno de los hermanos que han perseverado, que han estado, que han aguantado. Y eso habla mucho. En primer lugar, marca la vida de los pastores, tanto el pastor local como uno. Uno se da cuenta que valió la pena, el esfuerzo, todo lo que se ha hecho. Así que, por eso Dios está y va a seguir estando. Solo resta perseverar y seguir firme, ¿no? Porque es una tremenda bendición. Así que, saludos de parte de mi esposa. Les manda saludos porque ella no pudo estar. Está allá en el país del Salvador cuidando un poquito a su madre, que está un poco en coma, es mala de salud. Así que, hoy nos acompañaron la familia de los coordinadores y dos reuniones que se dejaron venir. Así que, es una bendición tenerles y voy a, pónganse de pie para que los conozcan, los hermanos de acá, ¿verdad? Los de allá. Amén. Muy bien. Dios les bendiga a cada uno. Y pueden sentarse, es una bendición que estén acá. Yo creo que toda fiesta es maravillosa y mayormente cuando es la fiesta para Dios. Yo creo que uno se emociona, se goza. Un aniversario es un aniversario y es lógico, así es como comenzamos. Nosotros, ustedes apenas están en el momento que ya se le llama que ya llegaron a la madurez. Hasta los 15 años, 16 años dicen que ya es cuando un proyecto, una organización, un negocio, ya se establece. Ya de allí en adelante, parece que ya hay más forma como salir hacia adelante. Nosotros tenemos más de 30 años allá, así que por eso es que estamos ya un poquito más avanzados. Y bueno, yo siempre lo he dicho que también Dios tiene medios que nos ha dado cómo poder hacer crecer una iglesia. Nada se logra sin esfuerzo, nada, nada. Yo me gozo porque por ahí hablaron del proyecto del templo. Claro que deben de orar por ese templo, pero no solamente orar. Es cuestión de que se pongan también a hacer pupusas. Porque sí, a veces no hay plata, porque a veces las familias no tienen plata. A veces van, coyol quebrado, coyol comido. Y no tienen nada, pero tienen el talento, tienen las manos, tienen… Allá nosotros así lo hicimos. Nosotros allá había un montón de llorones que de juro van de haber aquí también. Que no tenemos, no tenemos, no hay plata. Pero yo digo, pues pónganse a trabajar, pónganse a hacer pupusas. Y miren, todas las reuniones empezaron a hacer pupusas y llegamos a tener casi medio millón de dólares. Así que ustedes pueden también, ¿no? ¿Cómo se logró? Claro, empezamos, 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 empezamos. Y con el pasar de los años ya teníamos billete. Solamente que se pongan a hacer pupusas y se pongan a comer. Y si terminan un poco gruesesitos, no importa. Pero lo importante es que, acuérdense que el logro no va a ser, sino a través de oración, pero como dicen por allá, orando, pero con el mazo dando. O sea, con acción. Ayer hablaba un joven de, en el culto de los jóvenes allá, y decía eso, que para todo lo que queramos lograr hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Y en realidad, yo a veces no hallo la puerta, porque tanto hay que hacer una cosa y otra, y brinco para acá y brinco para allá. Pero, bueno, si no lo hago, no hay avances, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Entonces, los tenemos que meter en ello. Así que ustedes están, ya llegaron a la edad de que aquí ya están maduritos. Ya una iglesia de 16 años, ya esas familias están maduras como para estables, porque se han quedado, ya están estables y ya están para lograr el éxito. Ya de allí en adelante, ya es cuestión de aplicarse y vamos a lograr ese proyecto que tienen ahí, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Dios, nosotros estamos preocupados porque estamos planteando un crecimiento en la iglesia y que ese crecimiento ya empezó, ya hemos empezado a orar fuertemente y hay un grupo de gente que está ayudándonos a la oración y estamos, pues, orando por el crecimiento, ¿no? Y ya se está visualizando ese crecimiento. Así que la iglesia, ya la preocupación de nosotros no es el templo, sino la congregación que al hacerse muy grande ya no vamos a tener el cupo. Entonces, ya estamos preocupados por el lugar. Así que algunos están preocupados por el crecimiento y algunos estamos preocupados por mucho crecimiento que se va a venir. El consejo que les voy a dar, porque no es ese el mensaje, el consejo que les voy a dar para que crezcan, pónganse a orar de verdad. Orar de verdad. Todos los días, no de vez en cuando. Tomen una disciplina con Dios de oración. Por lo menos unas cuantas familias, comprometanse. O sea, ya fue lo que hice hace meses atrás. Tomé compromiso con algunas personas de que se pusieran a orar, que se esforzaran lo más que pudiéramos y estamos decididos a orar. Por lo menos estamos comprometidos y quizás algunas veces no se logra por diferentes situaciones, pero algunas veces logramos más. Pero tenemos la meta de orar por lo menos una hora diaria. Todos los días. Y algunas veces oramos dos y algunos días nos va bien, oramos hasta tres. Cuando empiecen a hacer eso, va a empezar a haber avivamiento aquí. Y va a empezar, el avivamiento se conoce porque las almas empiezan a sentir deseos de arrepentirse. Se arrepienten los hermanos y arrepiente todo el mundo. Y entonces empieza que ese crecimiento a no parar y a continuar y a continuar y a continuar. Así que esa es la recomendación de aquí en adelante. Ya tienen 16 años, ya de aquí para allá, pónganse a orar los que están ya, porque ya están bien maduritos. Pónganse a orar y van a ver que el crecimiento va a ser, va a ser, y cuando crece la iglesia, hermanos, ya no hay problema porque crece todo. Crece la ofrenda. El problema es que a veces no podemos comprar porque no hay dinero, ¿verdad? No hay dinero. Pero, ¿ustedes creen, ya lo he enseñado acá varias veces, hoy no voy a enseñar sobre eso, pero ya no quiero que siempre tengan esa mentalidad de que hay que ser pobres para que Dios lo quiera. Ustedes no tienen esa enseñanza, ¿verdad? Sí, porque algunos el problema es que ¿cuándo van a lograr algo? Si tienen una mentalidad de que el dinero, hoy de hecho voy a tocar una partecita de esa, el dinero es malo para algunas personas, porque algunas personas deben de estar sin centavo, porque ya con dinerito se nos van a perder, se van a ir al infierno, porque el dinerito les estorba. Pero no es esa la idea de Dios. La idea de Dios es que seamos prosperados. Pero si usted no puede ser salvo prosperado, es mejor que esté como Lázaro. Si es posible hasta sarnoso. Porque así era la única manera de salvarse, pues está bien, ¿verdad? Porque lo más importante es salvarse, ¿verdad? Si lo vamos a tener que salvar así, dando en esa calamidad, pues ni modo. Pero yo creo que esa no es, y tampoco queremos que sea como el rico, ¿verdad? Porque allí ya habían dos situaciones. Lázaro no era porque creyera así, sino que Lázaro era una situación que se le presentó, ¿verdad? Así que una vez que les he dado ese mensaje, voy con el otro. Este va a ser corto, no se preocupen. Gloria a Dios. Yo creo que están cansados, ¿verdad? Ya tienen una campaña, empezaron no sé de cuándo y ya ustedes están un poco cansados. Así que no voy a ser muy, muy largo en el mensaje. Este, siempre así digo y al último, siempre sale largo, ¿verdad? Primer libro de la Biblia. Dios bendiga todo esfuerzo que ustedes están haciendo. Créamelo que eso es lo más importante. De hecho, el mensaje que traigo hoy, que Dios puso en mi corazón, tiene que ver un poquito con eso. Así que vamos a entrar entonces en la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Pero no me parece que ustedes están en fiesta. Amén. Es que ustedes están cansados, ¿verdad? Estamos en un aniversario y en los aniversarios la gente está alegre, ¿no? Así que espante ese espíritu. Amén. Gloria sea a Dios. Está como aquel que decía que estaba con un gran gozo y una cara toda empurrada que tenía. O sea, no concuerda la cosa. Gloria sea a Dios. Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19. Yo felicito a todos aquellos que son parte de que nos escucharon a través de la radio. Quiero decirles que ya vamos a volver a retomar, no una radio, pero vamos a empezar a retomar programas de radio porque quiero, o sea, ya salimos de la crisis y ya estamos ahí listos como para tomar. La publicidad es importante y yo sé que mucha gente nos espera, que nos escuchó y estamos ya contactando algunas radios para tomar programación. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Génesis, capítulo 19, versículo 22. Y si lo tiene, le damos lectura. Gloria sea a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Date prisa. Escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fuego de la tierra, perdón, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo, por este aniversario, por la vida de esta iglesia, por los pastores, por todos aquellos hermanos que se han fortalecido, se han establecido. Los bendecimos en el nombre de Jesús y hoy, Señor, en esta hora, bendíganos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Pueden sentarse. El tema, el tema lo he titulado, escapa por tu vida. En realidad, ustedes saben que la salvación es individual. El padre, no porque él, por el pecado de él se va a perder el hijo, ni el pecado del hijo va a afectar al padre. De tal manera que el alma que peca, esa morirá. Esa se perderá. Por eso la palabra dice, escapa por tu vida. No le dice, escapa por la vida tuya para que escapen las otras. No. La voz es, escapa por tu vida. Nosotros, ese es el llamado y quiero decirle a usted que esa es la voz de Dios para usted. Escape por su vida. Si usted puede ayudar a alguien, empujarlo, animarlo, motivarlo, hágalo. Pero no se detenga porque alguien se detenga. Porque el que se quiera perder, que se pierda. ¿Y qué se va a hacer? No se puede hacer más. Nosotros queremos, como Dios quiere, que todo ser humano se salve. Pero es imposible que la gente se pueda salvar porque la gente a veces no quiere. No quiere. Yo a veces, yo tuvimos un funeral ahí en estos días. Y en el funeral estuve yo como pastor y estuve un sacerdote. Y yo estuve escuchando al hombre todos sus sermones. Poquitos los errores que le pude descubrir. Y de ahí vi bastante fundamentado el mensaje en Biblia. Vi como tienen conocimiento. Y yo, pero solamente en lo que les conviene. De ahí están con la santería que no la pueden dejar. Y tan sencillo que es entender eso. Ahí está el pasaje. Dice que esos inventos hechos de palo o de lo que sea, tienen ojos, dice el Salmo 15, y no ven. Tienen manos, no palpan, pies y no caminan. Eso lo entiende cualquiera. Pero lamentablemente, ellos como líderes, es una organización que ya está decretado lo que tienen que hacer. Ellos no tienen opción. O sea, sobre esto sí, muévanse lo que ustedes puedan, pero el resto ya, así se cree y así se va. Así nos morimos, como lo dicen algunos. Yo, dice, voy a morir en la religión de mi padre, dice. Bueno, pues entonces, yo no voy a morir en la religión de mi padre, porque mi padre no me va a salvar. Yo voy a morir en la creencia de mi Dios, porque esa es la que me va a salvar. Entonces, ¿qué dice este pasaje? El pasaje habla de un juicio, de unas ciudades que se desbordaron en el pecado. Era tanta la maldad que dice que desde el más grande hasta el más pequeño estaban en una Sodoma completamente como están los últimos días. Hoy, en estos últimos días, la maldad, la inmoralidad está tremendamente. Entonces, nosotros tenemos que verdaderamente crecer, desarrollarnos, convertirnos en personas espirituales para que podamos nosotros estar fuertes y poder pelear en la buena batalla, porque si no, vamos a ser arrastrados. Eso es lo que le pasa a aquel que no busca de Dios. Si usted se fija, que la familia de Lot, Abraham estaba muy fortalecido, era el intercesor a favor de ellos, y estaba fuerte y estaba en comunión con Dios, pero él no parece que se había un poquito enfriado y ya no se diga la esposa y hasta las hijas, porque las hijas, es cierto, que se lograron escapar, pero allá se fueron a acostar con el padre. Ya iban pervertidas, porque la maldad carcome, está ahí, y no podemos estar ahí como dicen, por eso yo le digo al joven, si vas a querer prenderte y vas a querer estar con Dios, tienes que tener cuidado con ese teléfono, tienes que tener cuidado con esas redes, porque esas redes, esas son redes de que enredan, y terminan ahí todos mal. Entonces, ya los que tenemos madurez, dominamos eso, y ustedes también, todos, el cristiano dice que Dios nos ha dado espíritu de dominio, sea joven, sea viejo, sea quien se sea, tenemos espíritu de dominio, porque nos ha dado poder, y el poder de Dios es para dominar, para estar peleando contra el pecado, que es como una serpiente, así es considerado, una serpiente que está al acecho, o sea que no es nada fácil la pelea, pero Dios dijo, yo os he dado poder para que puedan hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará, así que lo que necesitamos que es, tomar esa fuerza, y no andar diciendo, no, yo creo que no puedo, claro que no puede, porque su carnalidad no lo deja, ¿cuánto tiempo lleva de oración? No, pues, ¿cuánto tiempo lleva de televisión? Ahí sí, ahí está bien anotado, más cuando juega las chivas, les digo yo, entonces, tenemos que entender claro, que nosotros somos personas, en las cuales hemos tenido el privilegio, de tener al Dios de parte nuestra, y que nos ha guiado, a Locke, por pertenecer a la familia de Abraham, Abraham era el patriarca, el hombre de Dios, y había sido influenciado, de alguna manera, y tenía el temor de Dios, y Dios le dice, Abraham, está bien Abraham, vamos a hacer esa función, Sodoma y Gomorra, no se pudo salvar, porque no había ni 10 justos, pero Dios sabía que Abraham, lo que estaba era queriendo ayudar a su familia, y Dios le dice, está bien, vamos a ir por Lot, y por los suyos, y también le dice, si las muchachas tienen novios, díganles que también se alisten para que salgan, pero aquellos estaban, aquellos estaban más fríos que algunos, algunos de los que veo, aquellos verdaderamente dijeron, nosotros no creemos ese cuento, nosotros aquí estamos bien, déjenos aquí con nuestras redes, esos jóvenes andaban bien enredados, se quedaron, pero Lot y su esposa, y sus dos hijas, lograron escuchar y determinar, pero la orden era, no miren atrás, caminen hacia adelante, escapen por su vida, y aquí encontramos, que verdaderamente, este, esta mujer, representa, a muchos, de que no van a poder, escapar, o sea, esta mujer, ¿por qué cree usted, en su teología, o en su interpretación, por qué cree que esta mujer, volteó a ver hacia atrás, y tenía una orden, de parte de Dios, de que no volteara a ver, hacia atrás, y esa era para la orden, para Lot y para sus dos hijas, hay un juicio, cayendo sobre las ciudades, y es un juicio, este, que va a ser, es fuego, es fuego, que va a consumir a todos, y va a consumir, este, los moradores, la ciudad, a toda la gente, pero la mujer, volteó a ver, hacia atrás, ¿por qué cree usted, que voltearía, en su, en su, interpretación, ¿por qué cree, que volteó a ver, hacia atrás? Ayúdenme, no, pero así, no, no me ayuda, no, 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 yo estoy un poco sordo, no les oigo muy bien, pero, quería ver, para creer, dice, bueno, todas las opiniones, son válidas, puede ser, pero, la mayor parte, estamos inclinados, de que esta mujer, volteó hacia atrás, porque allá dejaba, todo, allá dejaba, toda la fortuna, porque eran ricos, acuérdense, que ellos eran riquísimos, no tenían cuatro pesos, eran riquísimos, porque por eso, hasta se separaron, con Abraham, y él se quedó, en el lugar, más, fértil, más próspero, porque, él escogió, Sodoma y Gomorra, y mandó a Abraham, a los cerros, aquellos que no tenían, mucha prosperidad, pero, el justo, no, ve, la prosperidad, sino que ve, la voluntad de Dios, ya Sodoma y Gomorra, eran Sodoma y Gomorra, cuando eligió, no quedarse ahí, ya eran, ya era, gente corrompida, yo no podría, vivir en un lugar, con mis hijos, yo si tengo hijos, me voy al lugar, donde, más sano, no, es que aquí, se va a ganar más, este, algunos, se van para Las Vegas, es que allá, hay más trabajo, y allá, está la cosa, más buena, bueno, vete allá, vas a ver, cómo vas a quedar, esa, se le llama, la ciudad de él, Sodoma, o sea, tendría que ser un cristiano, bueno, si ya está ahí, pues ni modo, pero, si tú, si tuvieras que elegir, en vez de elegir ese lugar, buscarías la información, cuál es la ciudad más sana, donde hay más cristianos, eso hace un espiritual, entonces, ellos buscaron ahí, y eran ricos, mire lo tremendo, pero, Lot era un poco, más creyente, pero esta mujer, ella dijo, en otras palabras, ella tenía su corazoncito, en Sodoma, y Gomorra, porque ahí estaba la casona, no, yo no creo que esa casona, era más de dos plantas, me imagino, sí, es que, eso, es que yo no creo que tenía, cualquier ranchito, era un rancho que tenía, piscina, de, de las mejores, y entonces, todo eso, parece que le había afectado, su corazón estaba, ¿dónde? pegado ahí, estaba pegado ahí, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Cuando va caminando, ella voltea hacia atrás, y con Dios no puedes, con Dios tienes que creerle, si Dios le dice, sal, salga, si Dios le dice, quédate, quédese, porque usted no puede estar jugando, con Dios, resulta que la mujer, volteó hacia atrás, y ¿qué sucedió? se perdió, quedó estatua, de sal, ahora bien, el tema aquí, es el siguiente, si usted lee, y ahí es donde hay un, vamos leyendo algunos versículos, vamos a leer, Lucas 12, para que vayamos, de alguna manera, saboreando, lo que son las escrituras, Lucas capítulo 12, leemos el versículo 34, cuando lo tengan, le damos lectura, le damos lectura, versículo 34, y dice, el versículo 34, porque donde está, vuestro tesoro, ahí estará, también vuestro, o sea, aquí lo habla muy claro, el tesoro, ahí estaba, los bienes, y la riqueza, y la riqueza, en algunas ocasiones, no son esas, a veces el tesoro, es, el cónyuge, el cónyuge, ese príncipe azul, por el cual, no quiere ir a la iglesia, y le prohíbe, y hay mujeres, que dejan de ir a la iglesia, porque su maridito, les prohíbe, que vayan a la iglesia, escape por su vida, escape por su vida, yo he visto gente, que deja de ir a la iglesia, y deja el cristianismo, por su, bendito cónyuge, a veces, es el hombre, porque a veces las mujeres, también son así, que sacan ese genio, que tiene, y le intimidan al pobre, y ahí está, ahí está, dicen que, y es verdad, no es fácil, yo me convertí, y a mí, este, la suegra, fue la primera, que, mi hijita, véngase, porque ese hombre, ha traicionado, nuestra, santísima religión, santísima, esa, santísima no tiene nada, ha traicionado, la religión, y usted, véngase, que yo, este, aquí, y bueno, ¿sabe qué le dije yo a ella? estábamos un poco recién casados, todavía estábamos en, en, en ese primer amor, en esa luna de miel, y todo eso, ¿verdad? No, ya no nos había pasado el primer amor, ya cuando ha pasado, pues ya es más fácil decirle, andate, hasta, hasta quiere que el señor se la lleve para arriba, no, estábamos en ese, en ese momento, recién casados, pero no había pasado mucho, y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo sí me convertí, hermano, a mí, a mí me corrió la familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, todo el mundo, y, y ella también, y yo le dije, ¿sabe qué? Si usted se quiere ir, váyase, yo prefiero que se quede conmigo, pero tampoco voy a, voy a entrar en pelea, pero eso sí, si se va, yo no me detengo, yo lo que he hecho, y esto que siento, no me lo quita nadie, yo sigo hacia adelante, entonces, a veces el tesoro, no solamente son cosas, no son, no son cosas materiales, a veces, a veces es por no dejar a los padres, a veces es por no dejar a los hijos, yo puedo estimar, yo estimaba, creo, mis padres, a mi esposa, y, y, y todo eso, pero, a la hora, de decidir por Cristo, y por mi salvación, Dios, te dice, escapa por tu vida, ¿de qué te sirve irte? Por eso habla un texto, dice, ¿de qué te sirve irte con las dos manos al infierno? Si, ¿de qué te sirve irte con el esposo, la esposa al infierno? Allá te vas a arrepentir, y, y vas a culparla, y la, y, 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 por todo lo que puedas, porque ese lugar que le espera al pecador es terrible. Por eso, es importante que entendamos unas cosas. Mire, la vida cristiana no es, no es imposible, pero tampoco es que sea fácil. Aquí hay cosas, aquí hay reglas que cumplir. Por eso a mí me, me parece, hay gente que aquí, que allá, y que no sé cuánto. Mire, olvidémonos, y seamos claros, para ser cristianos, tenemos que tener nosotros un estilo de vida, que lo ha establecido Dios. No podemos andar ahí que, que por este, que por aquel, que no sé qué, y que no digamos nada, y que no sé cuánto. No, tenemos que entender, que el mundo, la única esperanza de salvación, somos los que hemos aceptado a Jesucristo, para compartirles, hay que compartirles, se enojen, o no se enojen. ¿Por qué creen que se enojaron todas mis familias? Porque yo no paraba, mire, abriendo la boca, y hablándoles, y hablándoles, y hablándoles, y hablándoles, y hablándoles, nadie me quería escuchar, todos me cerraban la puerta, y enojados, pero eso les, les provocó, que me, que empezaran a ver, si yo me quedo calladito, no digo nada, pues no les hubiera enseñado nada, mire, todos se fueron convirtiendo, todos, 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 hoy, hace, 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 hace unos días, me, 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 porque, el más viejo, ha sido el más aguado, de todos nosotros los hermanos, que somos como ocho, y no sé cuánto, ya perdí la cuenta, pero, el mayor, es el que ha sido más aguado, que si no le ha gustado perseverar, y cuando voy yo a la iglesia, empieza a quejarse, no, que es que esta iglesia, que estos hermanos, que no sé cuánto, como todo el mundo, hablan de los hermanos, no, ¿quién no habla de nosotros? Dígame, ¿quién no habla de nosotros? Todo el mundo, ¿quién no habla de los pastores? Son unos ladrones, que no sé cuánto, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y entonces yo le digo, eh, olvídese, yo soy ministro, y yo ya sé, le digo yo, el asunto, si ellos le dicen, es verdad, que lo que usted dice, que están chuecos, pues ellos no van a ir al infierno, pero usted vaya y sirva a Dios, porque ahí usted va a ir a servir a Dios, como yo no les doy, eh, brecha, llamé un día de esto, para que me hiciera una cosita ahí, eh, mi esposa está allá, y resulta que me dice la esposa, eh, pásenme a mi hermano, no dices que ahorita lo están doctrinando, porque se va a bautizar, imagínese, lo que a uno le provoca la alegría, ¿no? y Dios ha estado maravillosamente, mis nietos han empezado a buscar, han empezado a caminar, y por ahí, este, estaba un poco preocupado, porque tengo uno que, porque a veces el mundo no es fácil, tengo uno que anda ahí, lo hemos apoyado ahí con el deporte, y a este me lo van a llegar a, a descomponer ahí en eso, en ese asunto, pero yo siempre estaba hablándole, 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 porque yo siempre le digo a cualquier persona, todo lo que quieras lograr, tienes que hacerlo agarradito de la mano de Dios, de ahí no andes buscando nada, entonces, este, ahí siempre dándole, dándole, y como anda cerca con, ahí de mí, pues ahí estoy, pues un día de estos, me llevé la sorpresa, de que me dijeron, no, pues ahí entró a la doctrina, y que se va a bautizar, entonces yo pregunté por aquí afuera a la mamá, y me dijo, sí, yo decidí que se va a bautizar, o sea, Dios me sigue dando alegría, porque ese es mi gozo, que toda mi familia, pueda ser salva completamente, ahora, eso, no me detiene, a mí si ellos se salvan, o no se salvan, porque yo estoy creyendo, la verdad, que se van a hablar por la promesa, pero estoy diciendo, que a mí no me detiene, si ahí quieren estar ellos, sin quererse convertir, a mí no me detienen, yo sigo hacia adelante, yo mis hijos, igual, los que, este, ahí estaban, ahí todos unos que otros medios fríos, pero ya se han ido ahí ubicando, y ahí está Dios obrando, porque seguimos nosotros avanzando, no nos detienen, y usted lo que tiene que hacer, no se detenga por nada, escape por su vida, porque usted verdaderamente, el llamado de Dios es ese, Dios quiere, que nosotros nos salvemos todos, y que se salve toda la familia, pero si, alguien no se quiere, usted no se quede por eso, usted avance, pero mire, yo le pregunto, ¿dónde está su corazón? Porque la Biblia dice, que donde está su tesoro, está su, ¿dónde está su tesorito? Algunos, el tesoro es que, no, andan tan desesperados, y jovencitos, que donde sea hermano, que le aparezca, si es Dalila la que le aparece, o si es una hija de Dios, ellos no, no dan, como dicen, este, firmeza en eso, yo siempre le he dicho, ten cuidado, porque esas gentes, es muy raro, que una persona, que no sea cristiana, te logre ayudar, en la vida cristiana, lo más, es seguro, que te van a sacar, te van a sacar, de la vida cristiana, por eso, busque un, cristiano, o una cristiana, verdadera, eso sí, porque a algunos, les va mal, porque van buscando, un cristiano, pero un cristiano, como dicen allá, un lobito, que se ha metido por ahí, porque te ha visto, por ahí, quiere, quiere la ovejita, quiere la presa, pele bien el ojo, que sea, que sea un cristiano, o una cristiana, y ese, ese es el trabajo, que tenemos que hacer, con la juventud, yo por eso, siempre le digo, a los hermanos, traten de compartir, nosotros ya tenemos, una buena juventud, los pocos, cuatro que tenga usted, trate de llevarlos, para allá, que se relacionen, con los jóvenes, porque si aquí, no tienen más que, imagínate que, hay iglesias, que no tienen jovencitos, son los jovencitas, y esas jovencitas, que, cuando ellas están pensando, en casarse, porque se les llega la edad, y no ven nada, más que uno, como de 80 años, que aparece por ahí, que todavía, nunca consiguió nada, no, tiene que relacionarte, porque verdaderamente, hay que tener cuidado, nuestra vida, tiene un llamado, y aquí, le va lo más difícil, de la vida, mire, cuando la Biblia, habla de quien esté, ya le dije, las riquezas, no son malas, las mansiones, no son malas, usted las puede tener, solamente, que sea inteligente, hay quienes tienen casa, y esa casa, hermano, no se puede sentar, nadie ahí, hasta ni ellos, se sientan ahí, en esa casa, porque no quieren, que la casa se, si, están cuidando tanto, la casa, compran un carro nuevo, y nadie se puede montar, en ese carro, no llevan a un amigo, no pueden invitar amigos, dicen, no, porque es que la camioneta, y mira, ese amigo, si lo invitamos, lleva esos hipotes, que tiene, y son, o sea, y si mañana, viene Cristo, por nosotros, y esa camioneta nueva, para qué la vas a dejar, úsala, úsala, para el reino, esa casa, háganla, una casa de anfitriones, no, no puede, uno buscando, anfitriones, sufriendo, porque los benditos hermanos, están cuidando, tanto aquello, para el diablo, lo están cuidando, si Cristo, viene, hoy, para quien crees, que va a ser eso, para el anticristo, el anticristo, va a ser un chequeo, todos, cuando encontré, que el rapto, de la iglesia, si aconteciera mañana, que bueno sería, pero si, este es un ejemplo, si el rapto, acontece, y vamos a decir, que acontece mañana, él va a hacer un chequeo, de todas las casas, que no tengan el dueño, aquí, vamos a confiscarla, eso, 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 usted ha visto, esos gobiernos, eh, tiranos, que son, eh, que ellos son los que, manejan todo, y expropian todo, así va a ser ese, solo va a decir, que si hay algún familiar, que se quedó, entonces puede poseer la casa, o sea, imagínate, que se nos quede un familiar, ¿verdad que no se quiere quedar usted? para ser dueño de la casa, está bonita, pero, estoy seguro, que nadie quiere quedar en el día del rapto, todos nos queremos ir, entonces, use la inteligencia, mire, pero aquí viene lo más fuertecito, escape por su vida, yo quiero que todos nosotros nos vayamos en el rapto, usted que está aquí, vámonos en el rapto, vámonos con Dios, no nos quedemos, escapemos, pero mire, el texto que leímos, leí el 34, para después darle, darle lo bueno, váyase al 32, ahí está el tesoro, está en el versículo 32 del capítulo 12 de San Lucas, bueno, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino, o sea, Dios nos quiere, vended lo que poseéis, y dad limosna, aseo bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polía destruye, porque donde está vuestro tesoro, Dios no te está diciendo que vendas la casa que tienes, la única que tienes y te quedes debajo del puente, pero está hablando si tienes una extra, y hay necesidad, y estamos en una necesidad, aquí por lo menos no vemos que la gente está en necesidad, pero en Israel en ese momento, todo el cristianismo estaba sufriendo una crisis, porque todos estaban siendo despojados, el gobierno les quitaba propiedad, trabajo, todo, y todos los cristianos estaban sin pan, sin casa, y entonces había una necesidad de vender, por eso usted va a ver que dice que vendían, ahora nosotros no vamos a decirle a usted que, pero yo le pregunto a usted, y si usted tiene una casa, y sigue con otra casa, y no da ni los diezmos, quieren dar unos benditos hermanos, por la avaricia que tienen, siguen, hay unos que hasta lloran cuando uno les habla del diezmo, hermanos, si no puedes darle el diezmo, vas a poder ayudar a los necesitados, aquí dice que le des limosna al que necesita, en nuestra congregación, la política es que toda persona, que está en nuestras reuniones familiares, no debe de tener necesidad, porque cada reunión debe suplirle la necesidad, vamos a decir que aquí tengo este grupo, es una reunión, y hay entre ellos una necesidad, que ha perdido el trabajo, porque se enfermó, porque lo corrieron, no porque no le guste trabajar, porque eso yo no lo, ya sabe mi credo, ¿verdad? Que se muera, ese es el credo que yo tengo, con lo que no le gusta trabajar, pero vamos a decir que es por razones de que mayores, no debe de padecer necesidad, mi hermano, ese grupo, entre todos, alguien debe de tener plata, hacen la cabuda entre todos, y lo que no se complete, lo saca el ricachón que está ahí, y se suplió, la necesidad, así debe ser la iglesia, el creyente, o sea, el creyente debe de ser así, debe de ser así, entonces en otras palabras, aquí se cumple, mira, aquí se cumple, lo que la Biblia dice, que el amor al dinero, y dice también que es más fácil, que entre un rico, un camello por el ojo de una aguja, que un rico, al reino de los cielos, en otras palabras, los ricos es difícil que se salven, porque tienen tendencia a amar la plata, mira, ahorita damos los diezmos todos nosotros, porque son cuatro pesos los que damos, pero si el día de mañana, te ganaras al año, vamos a decir que, te ganaras dos millones, cada mes tendrías que dar como, veinte mil dólares de diezmo, no los das, al ver, veinte mil dólares, y empiezas a ponerle defectos al pastor, para ese pastor, si no es para el pastor, o si fuera para él, pues, ese no es problema suyo, entonces, por eso es que los ricos no pueden, ahí está el problema, no se pueden salvar, porque ya pronto, ven platita, imagínate que te hubieras que dar, no veinte mil, sino que te hubieras que dar, cincuenta mil, al mes, diez mil por semana, darías esos diezmo, qué bueno que son sinceros, ese silencio me dice que, que no está fácil, ¿verdad? Pues yo sí le digo, porque yo estoy bien convencido de esto, yo si tuviera que dar un millón al año de diezmo, lo doy, lo doy, porque yo no tengo problema, en que la plata se para qué se ocupa, es para dársela, mire, dice que hay que dar limones, ¿a quién es que se le dan limones? ¿a la iglesia? No, a la iglesia no se le dan limones, las limones son para los necesitados, para los necesitados, y es la única que no debe andarla usted hablando, porque algunos hasta ni en diezmo quieren que sepan los hermanos, ahí lo dan en secreto, dicen ellos, es malo como quiera, pero lo importante es que lo des, pero en realidad eso no tiene, eso puede decírselo, quien se sea, con tal no sea para llenar el ego, ¿verdad? No se puede saber quién se sea, ahora bien, te voy a leer otro pasaje de la escritura, y con este vamos a ir terminando, ah no, me falta otro, pero este me gusta porque Mateo 25, Mateo 25 31, esto no lo predican muchos ministros, y muchos ministros van a mandar al infierno a mucha gente, de sus congregaciones, porque los están engañando, les dicen, hermano, no haga nada, usted es salvo, y como somos agarrados, mezquinos, y no nos gusta dar, pues con más razón, ¿qué? ¿Le escuchamos ese mensaje? Ah, sí, es verdad, no hay que hacer nada, porque ya la sangre de Jesucristo, miren mi gente, Cristo hizo lo que nadie podía hacer, la salvación se requería para ser, para ser perdonado en la sangre, pero, pero, no quiere decir, que el cristiano, el hijo de Dios, no tenga que hacer nada, no quiere decir nada, aquí está uno de los requisitos, da limosna, y eso no es si quieres, cuando le dice, da limones, que le está diciendo, es más, hasta le dice, vende lo que tienes, lo que, vende tus posesiones, si es necesario, hay que venderla, solo se queda con su ranchito, ahí escoge el mejor, pero, la verdad que por eso se quedan tristes, porque no es fácil, ya el que ya tiene sus dos, tres, ya dice, uy, que no vaya a haber una crisis, porque voy a tener que venderla, pero, ahí te dice, que tienes que dar, y mira, para que veas, porque siempre, de todas maneras, hay necesitados, y yo le pregunto, nosotros estamos haciendo algunas labores, unas funciones, estamos operando en algunas cárceles, donde la gente, no, le están dando más que solo, el frijol y la tortilla, nada más, no le dan ni un cepillo, no le dan nada, estamos tratando de hacer algo, porque, tenemos que hacerlo en la medida que podamos, y en la medida que vayamos podiendo, que va a hacer Dios, nos va a ir, bendiciendo, más, cuando nosotros ayudemos, en la medida que vamos ayudando, Dios nos va abriendo más, y nos va dando más, y nos va dando más, y entonces vamos a podernos a convertir, en una misión gigantesca, fortesca, quizás ya no solamente le vamos a dar a, 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 a esa gente, sino vamos a ir por el mundo, pero lo importante es que comencemos, Mateo 25 le dije, ¿verdad? Versículo 31, estos mensajitos, no son tan así alegres, pero son mensajitos, que te van encaminando, hacia el cielo, porque a usted lo que le gusta, son los diqueños, amén hermanos, Cristo nos salvó, ya no tenemos que hacer nada, ya le dije, y a usted se le dice, amén, y usted se pone bien contento, cuando vengo yo, y le empiezo a dar esto, esto, porque no me traen aquel mejor, usted puede ir al infierno, con ese tipo de gente, porque, es verdad, el pecado ya le dije, solo la sangre lo podía limpiar, pero, una vez, porque usted, por obras no se iba a salvar, como andan unas religiones ahí, diciéndole que, que dándole al necesitado, se van a salvar, así dicen ellos, no, dándole, no es que se salvan, sino que verdaderamente, Cristo es la, es la, es la, es la, el fundamento de la, salvación, porque es la sangre de él, pero una vez, que nosotros somos salvos, entonces, si tenemos que hacer, lo que ellos dicen, hay que ayudar, hay que darle al necesitado, a la viuda, al huérfano, en esa parte, están correctos, pero que, quieran decir, que solo por eso, se van a salvar, no se pueden salvar, entonces, la salvación, está de esa manera, lo tienen, si lo leemos, mire, que dice, le leemos un poquito, en voz fuerte, en voz alta, porque no van a decir, que la Biblia mía, es que está, chueca, cuando el hijo del hombre, venga, en su gloria, y todos los santos ángeles, con él, entonces, se sentará, en su trono de gloria, y serán reunidas, delante de él, todas las naciones, y apartará, los unos, de los otros, como el, aparta el pastor, las ovejas, de los cabritos, y pondrá, las ovejas, a su derecha, y los cabritos, a su izquierda, entonces, el rey, dirá, a los de su derecha, venid benditos, de mi padre, heredad del reino, preparado, para vosotros, desde la fundación, del mundo, porque, tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogiste, y estuve desnudo, y me cubristeis enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y venisteis a mí, entonces, los justos, le responderán, diciendo, señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, y sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y venimos a ti, y respondiendo al rey, le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hiciste, porque ellos dijeron, es que no fue a ti, señor, que te lo hicimos, ellos están como, siendo sorprendidos, pero él les dice, es que por cuanto lo hicisteis, a uno de ellos, a mí, o sea, Dios se identifica, con el necesitado, con el que está en la prisión, con el que está enfermo, con el que está necesitado, con el que está desnudo, con el que está hambriento, el señor se identifica, con esa gente, y aquí se lo dice, por cuanto a mí lo hiciste, y entonces, ¿qué dice el verso 41? Lo tienen ahí, entonces dirá también, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogiste, estuve desnudo, y no venisteis, no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no veniste, y no me visitaste, el 44, entonces, también ellos, le responderán diciendo, señor, cuando te vimos, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te, y te vimos, entonces, le responderá, diciendo, de cierto, os digo, que en cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí, lo hicisteis, ¿irán estos? ¿no? los justos son los que le dieron, porque usted no es justo, es porque diga, ay no hermano, es que yo soy, yo tengo la justicia imputada, porque el señor me declaró justo, aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de justo, es aquel que le da la mano a su hermano, no así, Dios le bendiga hermano, estoy hablando, que le da la ayuda pues, al necesitado, esos son los justos, actúan con justicia, y por no seguirle leyendo, pero allá Santiago dice, ¿de qué te sirve que ores por el necesitado, y no le dais lo que necesitas? no sirve de nada, no sirve de nada, entonces, ¿están correctos esos que dicen que no hay que hacer nada? claro, bajo la Biblia no, aquí dice que tienes que hacer, de darle al desnudo, al hambriento, al sediento, al enfermo, al que está en la cárcel, al forastero, toda la necesidad que existe, tremendo, ¿verdad? entonces, hermano, cuando hagamos esto, entonces, usted, está escapando por su vida, escape por su vida, y que su corazón, sepa, por eso yo le digo a la gente, yo le digo a la gente, que yo aprendí esto, yo, siempre lo he dicho, si Dios me hace millonario, gloria a Dios, yo no tengo problema, y a usted, y hay mucha gente, que me lo ha dicho, porque yo, en la empresa donde estamos, a veces hablamos de esto, con algunos hermanos, algunos son ministros, y bueno, y algunos hermanos, son como algunos de ustedes, no hermano, es que el dinero es del diablo, y le digo, pues entonces, dámelo a mí, yo lo voy a ministrar, yo lo voy a ministrar, ustedes quieren un templo, ¿verdad? ¿verdad que ustedes quieren un templo? Bueno, ah bueno, que me lo dé, y lo ponemos ahí, y lo reparto aquí, y lo reparto ahí, yo no tengo problema con los millones, pero hay gente que sí, además usted ni con los millones, con esos cuatro que tiene en el banco, no los quiere sacar, a veces ve el necesitado, y usted dice, eso que se queden ahí, no, si la Biblia dice, si tiene dos, dale uno, han necesitado, si tienes dos túnicas, dice, dale una, que la necesita, así que déjese el cuento, de que no puede, porque, mire, no es que es poquito lo que tengo, lo tengo que acuñar, si tuviera bastante, dirían lo mismo, porque lo que eres, es que eres de Monterrey, dicen uno, y dicen que los de Monterrey, lo que son, son buenos ministradores, a veces me contaron ahí, me regañaron uno, me dijo, no andes diciendo que somos agarrados, somos buenos administradores, pero cuando tenemos, cuando tenemos que soltar, soltamos, me dice, entonces, yo creo, que hemos entendido el asunto, ¿verdad? Si, yo ya no le puedo seguir predicando, ¿para qué? Ya usted entendió, y si ya no entendió, es porque se quiere seguir, ahí, acomodando, haciendo, todos ustedes deben de darle al necesitado, escape por su vida, no es si quiere, aquí dice, maldito, por cuánto no lo haces al infierno, ah no, pero si yo te había aceptado, yo te había aceptado, dice que allá le van a aparecer, señor, pero si, nosotros predicábamos en tu nombre, echábamos fuera demonios, porque algunos hacen todo eso, predicábamos, y uno le dice, sí, pero nunca le diste al necesitado, es más, andabas allá estafando a la gente, algunos hasta eso hacen, hermano, o sea, esto no es para esto, eso porque desconocen, eso porque están ciegos, pero el que conoce esto, hermano, increíble, por eso yo le voy a decir, iglesia, y le voy a decir más, el día, que ustedes, empiecen a practicar esto, la iglesia les va a crecer también, les va a crecer, las reuniones crecen, era allí, recientemente, ojalá, nosotros no debemos de andar sacando eso, pero ahí tenemos una persona, que tiene un problema de, que necesita una prótesis, no tiene seguro, y había que comprar, miren los hermanos, ahí en la reunión, se han agarrado, y da, y dice que ya están casi para ponérselo, el hombre, hermano, se le ha notado, que vivía deprimido, porque imagínate no poder, ya ahora que sabe que va a tener ese, ese pie, ya él va a estar, ¿qué? Ya se le nota, se le nota, ¿quién le ha cambiado el rostro? Los hermanos, sacándose el billete, haciendo actividades, lo que sea, pero están sacándolo adelante, y ahí está el hombre ya, ya feliz, no sé de dónde venía, pero me imagino que allá, son de los que dicen que no hay que hacer nada, ahí lo tenemos, y nosotros lo tenemos a él, porque la familia se va acercando, empiecen a ayudar al que necesita, y le garantizo que el asunto va a empezar a crecer, sí, porque algunos, algunos son muy buenos para orar, y hacen unas oraciones, espectaculares hermanos, uno los oye que oran, con una tremenda, este, locuencia y todo eso, pero no le dan nada al pobre, que por el que están orando, yo voy a visitar a los enfermos, y lloro por ellos, pero después, veo haciendo un billete, y tenga, para un fresco, y le trato de dar, lo que siento que verdaderamente, vale la pena, no de esos cinco pesos, que a usted no le duelen nada, si ando uno día 50, le doy uno día 50, y si ando uno día 100, le doy el día 100, porque está en necesidad, hombre, si el ingrato quiere volver, volver que yo vaya a orar de vuelta, quien no va a querer así, que los hermanos lleguen, pero unos que solo lleguen, a darle unos grandes sermones, y unas grandes oraciones, y no le dan nada, ojalá no vuelve este ingrato, por acá, te das cuenta, la cosa es diferente, si, la cosa, la cosa si funciona, entonces yo creo que, todo eso nos está haciendo, que crecer, aquí están los coordinadores, para que vean que, con ellos me agarro, y les digo que, las cosas son así, 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 así que, ya les di el consejo, para que crezcan, y para que lleguen al siguiente, ¿verdad? así que, vamos entonces, a hacer, una oración, voy a, a pedirle, a aquellos amigos, que, en realidad, la salvación, vale más que todo, mi hermano, y de todas maneras, la cosa aquí se queda, a la hora que te mueres, o se, o te levante Cristo, todo se queda aquí, hay que ser, un poquito inteligente, se te va a quedar, esa cuenta grande, de que tienes, ahí en el banco, que te van a quedar, todas las propiedades, que tienes, entonces, hay que ser, un poquito inteligente, cuál es lo que vale más, la salvación, es más, Cristo, la puso de este nivel, dijo, de que le sirve, al hombre, si granjeara todo, o sea, quiere decir, que si lograra todo, ser el rey del mundo, si pierde su mano, de que le sirvió, o sea, quiere decir, que lo más valioso, que es, salvarlo, salvarlo, así que, vamos a amar que, ponga el, ponga su corazón, en el tesoro verdadero, que es Dios, que es la Biblia, que es la palabra, que es las cosas espirituales, todo en su lugar, porque no es que vamos a descuidar, si hay que estudiar, hay que estudiar, si hay que ser doctor, hay que ser doctor, si hay que ser abogado, hay que darle ahí, si hay que ganar, hay que ganar, y cuando tengas esa plata, pues ayudar, porque algunos dicen, para qué voy a estudiar, dicen que no hay que tener nada, yo no he dicho eso, porque tampoco no hay que entender, las cosas al revés, porque algunos son buenos, para eso, y lo peor es que siempre, para todo sacan al pastor, el pastor dijo, el pastor dijo, cuando están peleando el marido con la mujer, me sacan, el pastor dijo, y para que la greca se ponga mejor, ¿no? Entonces, lo más grande es salvarnos, es salvar, amén, es salvarnos, voy a invitar, si hay amigos, pasen aquí, queremos orar por usted, encomendarlo, en las manos de Dios, mira el mundo, como se está despedazando, yo siempre lo dije, el mundo no va para lo mejor, va para lo peor, ya se están queriendo estallar, todas las bombas, de destrucción masiva, ya Rusia las quiere tirar, Estados Unidos también, y eso viene, va a suceder, así va a ser, entonces, el único lugar seguro, es el cielo, donde la iglesia va a ir, si hay un amigo, pasen, y si no voy a invitar, a todos los hermanos, de esta iglesia, queremos orar por usted, aquí en el altar, para que Dios los bendiga, todos mis hermanos, que vienen acompañándonos, de allá, van a orar por ustedes, levantando las manos, vamos a orar, vamos a orar, pasen acá, los que más cerquita quiero, son los que tienen más años, no de edad, sino de estar en la iglesia, pasen aquí, y después los otros, no de edad,